¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas poquitas, vean, tengo estas poquitas, de hecho ya tengo que tirar esta, ya está bien fea, vean, y esta era de Buy Apple, ya vean cómo está, esta ya va para la basura, no sé ni por qué la tengo acá. Y vean, tengo esta igual que es de AMD, tengo estas chicas, les digo, yo las utilizo y las lavo y después cuando veo que ya no funcionan ya las desecho. Así que me gusta comprar mucho de estas, estas para el baking es genial, genial, genial. Y esta me cuesta solamente 10 pesitos, chicas, y es súper buena, me gusta muchísimo cómo te aplica y todo. Ay no, tengo una pequeñísima, pequeñísima alergia por el polvito. Y bueno, también decidí comprar esta otra, igual es súper buena, chicas, es muy muy buena esta esponjita. Pareciera como si fuera para lavarte el rostro, pero realmente no, es una esponja para polvo, para baking, súper buena, igual. Bueno, este, compré estas, de hecho que un paquete lo regalé, y esta agarré de hecho una esponjita, y es esta, chicas, la verdad es que me gustan muchísimo. Son estos tipos de esponjas, me encantan para la base y todo, lo mismo del polvo, me gustan muchísimo. También estoy utilizando últimamente esta brocha para base, vean, esta brochita, esta brochita para base y para polvo, y me encanta también últimamente. Me encanta. Este, y bueno, estoy utilizando esta. También fui por unas pestañas, porque las pestañas ya me hacían falta, unas poquitas nada más. Creo que son todas estas. Es esta, vean, estas me costaron 10 pesos, creo, y mi perro no deja de ladrar. Siempre cuando quiero grabar empieza a ladrar como loco. Vean, esas son estas, estas son de IRB. Son pestañas súper económicas, no son nada caras. Vean, vean, esta otra. También conseguí estas que son demasiado, demasiado tupiditas. Estas me gustan cuando hago maquillajes bien cargados, pum, para hacer el pum total de ese maquillaje. Compré de estas que apenas las volví a encontrar, chicas. Estas me costaron 5 pesos. Me recordó muchísimo cuando apenas inicié. Estas utilizaba. Y también compré de AND, estas que las utilizaría para diario, porque son muy pequeñitas. Vean, y son estas. Estas están geniales, me gustan mucho. Y bueno, chicas, también me compré un polvo de la marca de Quejel Javive, ya que Quejel Javive ya está por fin llegando a mi ciudad. Y ya la puedo encontrar más. Y no sale tan cara como pensé. Ay, estoy muriéndome de calor. Y pues bueno, es este polvo translúcido en el tono bronce. Yo siento que me va a ir bien para mi tono de piel, vean. Es este, viene súper bien. Y yo tengo este en el tono arena, vean. Lo tengo en tono arena, casi me estaba regando. Pero es el que yo utilizo, así que ahorita voy a utilizar el tono bronce. También decidí comprarme unos delineadores. Casi ya no soy tan fan de los delineadores. No sé por qué ya no me delineen aparte de acá, es que ustedes ya se dan cuenta. Pero compré estos dos de Buy Apple. Subieron demasiado estos. Recuerdo que estos me costaban 5, 7 pesos. Y aquí ya valen 17, entre 20 pesos ya Buy Apple. De verdad es que subió bastantísimo. Y es que también este pelo no las conseguí. Conseguí este en el tono terracota, nada más para delinearme lo que es la parte de los labios. Y también conseguí en el tono negro, que ya me hacía muchísima, muchísima falta, ¿ok? Otra cosa, chicas, que voy a poner a prueba también dos, este, máscara de pestañas. Es esta de Hollywood Cosmetics, que es la de volumen alargador en rosado. Yo hice la reseña, si no mal recuerdo, en el de color azul, creo. Si no, pues ya lo voy a tener que repetir o no sé. Pero vean, y una chica me había dejado anteriormente un comentario diciéndome que hiciera la reseña, pero sin enchinarme las pestañas y a ver cómo alza el rizo o si de plano no lo alza. Y es esta, vean, es esta. Y también voy a poner a prueba este tratamiento nocturno. Esta me costó 35 pesos en el centro. Y este tratamiento nocturno y desmequillante de pestañas también ya lo utilicé porque la marca me los mandó Corporativo Maravilla. Y lo voy a comprar porque la verdad es que es muy bueno. Las pestañas me sirvieron bastante y los que son sus aceites, se los recomiendo completamente. Eso y los de Hollywood Cosmetics te ayudan a crecer las pestañas. Y este también, y este me costó 30 pesos. También compré una esponjita de estas, una la utilizo para lavarme el rostro y esta la utilizo para lavar las esponjitas. Digo, perdón, las brochas. Vean, es esta chiquitita. Esa me costó unos 10 pesos. También fui por una brochita de estas gorditas que yo la utilizo bastante para corrector. No tengo las brochas acá, las tengo del otro lado. Pero estas me gustan muchísimo para el corrector. Conseguí este corrector que me costó 25 pesos de Verónica Conti. Y esta la quiero más que nada para ponérmelo como primer, como base y sellarlo después. Pero sale muy bueno Verónica Conti. Compré esto que me costaron 10 pesos, estos perfiladores. Y también igual tengo muchos porque se echan a perder. No funcionan del todo bien. Se, ¿cómo se les dice? Se, ay, se me fue el nombre. Pero se hacen feitos. Y este, pues siempre traigo también de reserva. Compré este pegamento de pestañas de la marca de A.N.D. Igual me encanta. Yo tengo ahorita el color negro, vean. Es este. Y ahorita compré este azulito. Y me gusta muchísimo. Es muy bueno. Hay que saberlo manejar. Porque yo al principio, la verdad, y les soy sincera, no le tenía fe a ese pegamento. Porque sentía que no secaba. Pero ya, ya le agarré la onda. Vean, me faltaron estas pestañitas que son como cruzadas. Ya no soy muy fan de estas. Pero pues dije, ah, vamos a dar una oportunidad a estas pestañitas. Y pues bueno, también estoy utilizando, bueno, me voy a llevar esto porque después de este video van a entender el por qué compré este maquillaje. Esta es la opción desmaquillante. Vean, me compré esta pequeñita porque tengo que salir, pues ahora sí, prácticamente de viaje. No me voy a maquillar mucho, pero pues también es para, pues, limpiarme lo que es el rímel, lo que sea. Y uno pequeñito porque los que yo tengo son grandes. Como el de Garnier, el de Yuya y todas esas cosas, pues no, son muy grandes. Me compré mi desodorante en Bodega Rera, este que es de Obau. Estuvo en oferta, creo que 15 pesos, no me acuerdo. Y este, ay, huele muy rico, chicas, huele muy rico. También me compré de que Helha vive este delineador de labios que es en tono rojo. Tengo todo acá en una cajita, chicas, que ya, de hecho ya voy a terminar. Vean, es este color rojito, súper, súper pigmentado. Así que esto es lo que también ya voy a estar utilizando, este tipo de labiales en lápiz, porque duran bastante. Duran, duran muchísimo. Me compré otra brochita, chicas, de esta que nunca utilicé la mía porque se me perdió. ¿Dónde? No lo sé. Y pues sí, chicas, así que ya lo voy a poner allá en mi, este de maquillaje. De hecho, ya voy con esto. Y vean, ya la voy a poner a prueba, no la probé y la otra, chicas. Yo no sé qué le pasó, se perdió o mi hija la agarró, no lo sé. Pero pues nunca la encontré. Y es esta, chicas, esta. Y voy a aplicar la cara corrector, no sé, ahí me invento, pero ya, que otra vez esta brochita ya la extrañaba mucho. Y por último compré este pegamento, chicas, porque, ¿qué creen? No sé si ustedes hayan visto el maquillaje. ¿Qué maquillaje? Ah, ok, ya me acordé. Tengo en Instagram, subí una foto que subí de un maquillaje que hice para, de una herida, creo, se fue de una herida. Y este corporativo maravilla me mandó látex. El látex, pues obviamente es muchísimo mejor que un pegamento. Pero, ¿qué creen, chicas? Resulta que soy alérgica al látex. No sé por qué, bueno, en esta parte de la piel fui alérgica porque me salió, este, se me puso rojita la piel. Así que dije, mmm, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me arde la piel? Entonces la dejé de utilizar y pues opté por ahora utilizar pegamento otra vez nuevamente. Y la verdad es que me da miedo aplicarme el látex directamente en la cara. Tengo miedo de que se me haga un poquito más fea de lo que ya está. Y pues ya no lo voy a utilizar en lo que es en el, en lo que es en el rostro. Pero sí en la parte de la piel. Claro, me voy a volver a intentar si se me vuelve a poner rojita la piel. Entonces es que sí, soy total, totalmente alérgica al látex. Lo cual es muy raro porque creo que los pegamentos son con látex. Si no mal recuerdo. Ah, ok, este es libre de látex. Y pues está muy raro, chicas. Porque a mí nunca me había pasado nada con un producto como estos. De que van en la piel y todo eso. Nunca he reaccionado a algo alérgico. Pero pues ahora sí que con el látex me dio la sorpresa total. Y pues sí, chicas. Estas fueron las mini compras que hice en el centro. Cosas que me hacían falta realmente. Y pues sí. Espero les haya gustado muchísimo. Si es así, regálame tus deditos arriba. Te mando un beso enorme donde quieras que me veas. Por favor, sígueme en mis redes sociales. Que por aquí también te las dejaré. Porque donde estoy más es en Instagram. Casi en Facebook. No estoy, pero ya voy a tratar de estar más en él. Pero pues sí, chicas. Les mando un besote enorme. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.